Chimola 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 Estoy cansado de la misma rutina Verte a escondidas de tu papá Cansado de verte en la esquina Eso se tiene que acabar Estoy cansado de quererte y besar y tocar Las escondidas de tu papá Cansado de verte en la esquina Eso se tiene que acabar Quiero que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que si tu eres una niña mimada Ay, dele que también pa' mi Que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que tu eres mi princesa dorada Ay, desde que yo te vi Dile que yo te amo igual como él te ama O quizás más que no se lleve de mi mala fama Que mi intención no utilizarte y llevarte a la cama Y que nadie se interpone cuando el corazón reclama Que yo soy al que tu llamas en la noche cuando él se acuesta Que tu corazón ya aceptó al delincuente Que él no acepta Que quizás como todo el mundo mi vida no es perfecta Y que usar un par de aretes no me hace de otro planeta Y es la neta Que ya estoy cansado de verte en la yeca Cansado de verte en esquina, tú mereces más muñeca Dile que tú eres mi ángel, mi vida completa Y que si ser el rey desconocerme seguro me acepta Que yo no soy lo que él piensa Que porque por lo menos intenta Que quizás yo no soy por dentro lo que la portada aparenta Que entiendo su posición y que disculpo sus ofensas Y también dimele a mi suegro que el corazón no se amedrenta Quiero que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que si tú eres un niña mimada Dile que también pa' mi Que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que tú eres mi princesa darda Desde que yo te vi Yo estoy de acuerdo con usted Ya merece algo mejor Pero lamentablemente no llegó el amor Y ahora es mi flor Un amor que quema como el sol Usted es el abuelo de mis hijos por before Dejemos el rencor Que yo seré pobre pero no muerdo Y mis tatuajes no son contagiosos Solo son recuerdos Yo también tengo padres Aunque lleguen y me acuerdo Porque no fue tan buen padre como usted lo es mi suegro Deme una oportunidad, no pido más en serio Sé que quiere lo mejor para su hija No alguien como yo Yo no estoy a su nivel Cupido se equivocó Pero flechó a su hija y me flechó ¿Y ahora qué hago yo? Si ese graffiti que hay ahí en la esquina hablara Le contara una historia de amor que seguro que usted llorara La niña está sufriendo Se le nota en la cara De enamorada en su pecho ella siente cosas claras Que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que si tú eres un niña animada Ay, dale que también pa' mí Que tu papá entienda que no quiero mal pa' ti Que entienda que no quiero mal pa' ti Y que tú eres mi princesa adorada Ay, desde que yo te vi Chere No señor, no vale la pena oponerse a un amor Como el de leío Nike el animal Bass break profundo del corazón 502 BN El super en fin con mi hermanito Chimola haciendo las cosas como se tienen que hacer el suyo vocal de Chimola Nike Fastbreak de nuevo a otro estado ¡Suscríbete al canal! El tiempo me enreina y las fotos de nosotros dos siguen en la misma gaveta No he tenido el valor ni de botarla pensando que algún día pudiera necesitarla para verla junto a ti y recordar esos momentos cuando compartíamos un sentimiento cuando los besitos de este papi te tenían deliriendo viendo pajaritos en el aire volando cuando tú estabas pa' mí cómo cambian los tiempos y eso de verdad me está doliendo dime cómo me olvidaste, cómo me sacaste de adentro de ti si ese sentimiento sigue estar comiéndome ahí no me has ido también por aquí Yo sé muy bien que la cagué mil veces sé que cometí un millón de estupideces sé que dijiste que la pagaré con creces sé que mi corazón no te merece sé muy bien que trataste y trataste hasta que te cansaste y no te escuché sé que no hice lo que había que hacer pero lo que no sé, cómo te olvidaré y es que el amor es como una copa de cristal difícil de juntar una vez que se rompe dicen que el hombre no debe de llorar pero yo llore por ti aunque me haga menos hombre arrepentido aunque es culpable con un dolor inaguantable anhelando lo inalcanzable caminando es un abismo inevitable ¿Cómo has logrado confundir las noches en mi corazón? conformarte con quizás la soledad me mata imagíname que sea de mí si, 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 no, no yo sabía lo que a mí no me quita no se ve llorando a su hijo es un dolor herido mi dolor no si no te tengo vivo en el mundo solo y ando vagando un pájaro sin nido la flecha que tiro a cupido a mí fue un tiro no puedo vivir sin ti sin ti no respiro esto no tiene sentido si no es contigo entiéndelo yo no puedo ser tu amigo momentos de esos que vivimos siguen aquí vivos dime si yo te amo mami ¿cómo te olvido? ¿cómo te saco de mi mente y de mi corazón? ¿cómo olvido esos momentos de pasión en la habitación? mami chula pumba esa versión que eso no se olvida así mejor deja la actuación y dame otra oportunidad que la vida se me va porque no te tengo nada más y a decir verdad toda la noche pienso en ti le pido a Dios que te traiga junto a mí va a llenarte de vestidos como antes también de oro y diamantes el diferente de poner el mal que hice soy consciente y esta vez me va a faltar el corazón pa amarte no voy a parar hasta reconquitarte no voy a perderte un amor así no puede perderse te invito a sentarte y convenzale un rato sobre el tema déjame explicarte que yo quisiera darte mil razones pero no hay razones pa los corazones sé que te puse sé que te puse en varias situaciones que alguien que ama no se supone sé que el amor no se demuestra con bombones con ramo de flores o viendo el sol cuando se pone se demuestra con actuaciones pero soy humano y pido que me perdones como has logrado confundir las noches sin tu corazón conformarte con quizás la soledad me mata y me mira no es que sea de mi Mi respeto a Vicente García De parte de Hoa, el Super en sí Es una creación de JMX, Dimensión X Una vida sin amores, una vida sin felicidad Quiere y déjate querer Ejercicios vocales Música